Naomi, Fox Dye también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. Vive Snake. Es todo lo que puedo decir. Todas las personas nacen con el destino escrito en su propio código genético. Es definitivo, inmutable. Lo que se puede decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona, el posible destino. Pero como una vez digo Snake, un hombre fuerte no necesita leer su futuro. Se crea el suyo propio. Snake no cree en el destino. ¿Por qué mirar hacia el futuro cuando puedes darle forma a tú mismo? Su reencuentro con Ray Fox en Shadow Moses, así como su nueva amistad con Octaco y su amor por Mary, fortalecieron sus deseos de vivir. El hombre, que hace posible lo imposible, no volvería a pelear la guerra de otro. No quedaría nuevamente en la escena. El soldado peón había desaparecido para dar paso a uno con vida propia, que tiene sus emociones y que odia la vida que le había tocado vivir. A pesar de ello y que nunca había derramado una lágrima, cambiaría el rumbo de su vida para elegir vivir por lo que merece la pena. Librándose del destino genético, solo Snake forjaría su destino, aunque fuese creado para lo contrario, encontrando razones por qué luchar y mantenerse con vida. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el Calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo, pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el Calibú. Y sobre todo, tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Snake decidió que sería el dueño de su vida y lucharía por lo que consideraría correcto. Porque lo mejor está aún por llegar. El triunfo Gracias por ver el video.